Bueno, Angelito Gordión, en primer lugar, buenas tardes y bienvenido a la plataforma que promueve el arte nacional. E inmediatamente te pregunto, Angelito, ¿dónde pretendes tú llegar? ¿En la actualidad te estás igualando con otros del género típico o simplemente estás marcando tu sello? Vamos a ver. Marcando mi sello. Marcando tu sello. ¿Con qué propuesta? Dímela. Con la que voy a tirar ahí ahora. Con la que voy a tirar ahí ahora. ¿De qué paite tú, bebé? ¿De qué paite? ¿Paite? Sí. Oh, yo nací en Constanza. ¿En Constanza? Ok. ¿Y te criaste dónde mismo el pueblo? En Santiago. En Santiago. Oye, los viejos. Una combinación. En la circunstancia y se crió en Santiago, Lorena. ¿Qué te parece esa mezcla? Ay, me gusta, bebé. Además, él me dijo detrás de cámara que él tiene cinco años en la música, pero que tiene tres meses con su propio proyecto musical. Sí. Entonces, Angelito, me da mucha curiosidad saber qué tú hacías antes de tú lanzar tu propio proyecto musical. Si hacías también merengue típico o si hacías otro género, como bachata, salsa, merengue, la música urbana, que también es una realidad. Exactamente. No, siempre me involucré en el merengue típico. No tocaba con una agrupación fija, pero buscaba músicos por aquí, uno por allá. Pero gracias al Mendari, mi manager, ya tenemos nuestra agrupación formal. Muy bien. ¿Y cómo puede la gente conseguirte en las redes sociales? Exacto. ¿Y tu número de contacto para las personas que quieren contratarte para alguna fiesta o evento? Ya está tocando. Claro, pero desde ya lo he visto. Y mucho. Bueno, en mi redes sociales, Angelito, Acordeón Oficial. Es que está un límite. Pero dejan entrar a todo el mundo. Pero aquí no hay seguridad. ¿Y qué no me pasa? Anda, el diablo. A esto se dañó, mi hermano. ¿Y qué está pasando? A él le dicen el negativo. Él todo se lo encuentra mal, compadre. Dame los micrófonos, Evo, pero ustedes son los mejores. Miren, es tan negativo que ni con micrófono anda. Y si va y me da un corrientazo, está va. Oye, va y le da un corrientazo. ¿Qué onda hace aquí un hombre negativo y un programa así positivo como el nuestro? Por aquí, porque quiero decir la realidad. Ahí estuve viendo el combo. Hay unos mellizos. ¿Cómo los mellizos? ¿Cómo hace? Tamorrego y bujirero. ¿Tamorrego son mellizos? Ay, ay, ay. Cuando el tamorrego se desagata, el pecosón se lo dan al bujirero. Pero bueno, mira este. ¿Qué? Tanto que habló el Buda. ¿Quién? ¿María Chibuda? No, soy María Chibuda. No, no sé. Es un cantante de música típica, derecho. No se jodió. Ah, no, usted siempre está negativo, mi hermano. Mira mis ribas ahí. Así. ¿Cómo que? Esa es la que habla de deporte. Eso misma, bueno. Sí, ella misma. Canta vaina y la pelota la bota. Horrón. Sí, ese horrón que dan. El novio la botó. Ey, 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 ey. Ey, usted es muy negativo, usted es muy negativo. Póngame positivo. Esta viene de San Cristóbal. Ella viene de Santiago. ¿Eh? De Santiago viene. Peor. Ok. ¿Qué usted le ve de positivo a ese muchacho que viene ahora? No, que Krippi ahorita lo mata. ¿Krippi? Krippi. Krippi. Krippi le tiene envidia. Después, él se puede pegar. Sí. Pero ahorita vienen los hijos del ciguito en agua. Ah, no, que usted es muy negativo, hermano. Usted es muy negativo. Díganle lo positivo. Viene Rubio, los ojos del Blachi. Lo positivo es que los funerarios van a picar bien con él. Ay, Dios mío. Díganme, hermano. Usted es muy negativo. Mujeres, despidan a esto, hombre. Me enteré, espérate. Él dice que iba para el programa de aquel. Sí. De Quina a Quina. ¿Qué pasó? Me enteré, lo oí hablando. Ay, ¿qué pasó? Nadie lo ve eso. Ay, no, 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 no. Se empieza a calentar los motores con este género típico porque la semana que viene también lo disfrutamos. Por eso este jueves con sabor a viernes lo despedimos con la música típica. Así es. Aquí está en vivo Angelito Acordeón. Vamos a ver qué es lo que es. Dale, Angelito. Musicólogo, le dije que vengo duro en esta vuelta. Mi mujer le gusta, ella se lo mesa. Mi mujer le gusta, mi mujer le gusta, ella se lo mesa. En la cuna, cuando ella despierta. En la cuna, cuando ella despierta. En la cuna, cuando ella despierta. Ella se lo mesa. Y llegó el mismo, King, King. El primo. Angelito. Y llegó con atentar y personas de atacar. ¿Qué dijo el miedo? Angelito Acordeón. Gonzalo Fior. El negativo. Cuando llego tarde. De la discoteca. Cuando llego tarde. De la discoteca. Ella a mí me dice. ¿Qué fue lo que dijo? Ve pa' que lo mesa. Lorena. Que lo mesa. Ella a mí me dice. Ay, Lorena. Ve pa' que lo mesa. ¡Lleva! Bueno, déjame tranquilo, mujer. Que estaba donde le he estado. ¡Uh! Angelito, querido. La fe. Y Dios se salió, te verdugo. Por la mañanita. Por la madrugá. Por la mañanita. Por la madrugá. Si te entiende el niño. Ella quiere más. Si te entiende el niño. Ella quiere más. ¡Yeah! Y viene sonando. Mi tamborita. Medio de Amora. Y ahora viene. Mi conga. Tec el conga. El negro. Y dentro de yaque. Meio. Cuida, cuida. Y ahora llega. Oye, Lorena. El único bajo que nos lleve. Y el Danima. Y ahora llega La acodión del timo ¡Wah! ¡Tocale a la fe! ¡Vamos, way! ¡Dale pa' bajo! ¡Dale pa' bajo! ¡Dale pa' bajo! ¡Dale pa' bajo! ¡Y yo se lo mezo, el niño de la cuna! ¡Y yo se lo mezo, el niño de la cuna! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hola, Feri! ¡Ahí fue! ¡Hola, Feri! ¿Qué dijo miedo? ¡Ahí está su manejador! ¡Ahí está su manejador! acordeón volando alto. ¡Dame el otro, Angelito! ¡Se trae! ¡Y es el mismo tipo! ¡Kin! ¡Kin! ¡Ese es el mismo! ¡Kin! ¡Kin! Dice Arturamonte, alguien me tira el oso Dice Arturamonte, alguien me tira el oso Yo con mi mareque, ay, yo me vuelvo loco Yo con mi mareque, ay, yo me vuelvo loco ¡Llévala! ¡Vamos, Chuy! ¡Qué dijo bien! ¡Vamos! 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 Yo no sé qué va a pasar con ese bendito rabo Yo no sé qué va a pasar con ese bendito rabo Yo quiero que me lo dé, pásale una sopa y calvo Yo quiero que me lo dé, pásale una sopa y calvo Pásale una sopa y calvo, yo quiero que me lo dé ¡Eso es! ¡Así despedimos! ¡Engelito! ¡Angelito Rodríguez! ¡El tipo lo tiene! ¡Pongo espacios! ¡Oye, Angelito! ¡Océ, mi hombre, comandante! ¡Todo termine, si hay que terminar! ¡Sin decirle cómo se llama la mujer que lleva rabo a la puta! ¡Venga la presión! ¡Guay! ¡Listo! ¿Qué dijo Miguel? Ella se llamaba Marta Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta Se llamaba Marta Se llamaba así Ella se llamaba Marta Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta Se llamaba Marta Se llamaba así ¡Ya! Y así se llamaba La mujer que lleva rabo a la puta ¿Quién dijo Miguel? ¡Uh! ¡Golgadero! ¡Vamos a llevarle rabo A Marta Ay... Bueno bueno ¡Este es el tento, este es el tento! Y este es el tento Dale, la madre Dale, la madre ¡Dale, Beto, southeast! Listo ¿Quién dijo miedo? ¡Dale, mamá, toco Dios! ¡Aquí no hay miedo! Adiós. ¡Gracias!